No son elogios, nos ganamos el prestigio Prodigios de rap, preservando los principios Las mentes más sucias, con los textos más limpios Subiendo escaleras hasta llegar al Olimpo Estrellas de alta gama, como la Mercedes-Benz Derrochando Krem, llegó el Lord con el Rubens Pasos adelante que esos rappers no se ven Plomo en la garganta, al estilo de Kurt Cobain Las manos arriba, niño, guarde sus alhajas Puro verso de clase, de las colonias más bajas Salieron los reyes, ya no hay juego en su baraja No doy paso atrás, pues sería darles ventaja Alumnos de Einstein, sabemos cómo hacer bombas Mantengo la esencia, no dejo que el rap sucumba 9-6, 9-7, somos del auge del pump-up Este sentimiento me lo llevaré a la tumba En el juego, bitches, espera los lanzamientos Abundan los fecas dentro de este movimiento Baja la mirada durante el enfrentamiento Aquí los hechos prevalecen, palabras van con el viento Torres de petróleo que están escupiendo crudo Quieren censurarme por mis textos al desnudo Si estoy en el juego es porque el ayer sí la sudo Fue lo que quisimos y es por eso que se pudo Rapers de pantalla que en verdad no dan la talla Quieren las medallas sin estar en las batallas Soy un aspirante, he de morir en la raya Como una chica en periodo no pienso tirar la toalla Lo ves diferente si los papeles invierten Tengo que trabajar, descansar y a llegar la muerte Entre tantos golpes esperando uno de suerte Sin ir al gimnasio la vida nos hizo fuertes No son elogios, nos ganamos el prestigio Prodigios del rap preservando los principios Las mentes más sucias con los textos más limpios Subiendo escaleras hasta llegar al Olimpo Aquí ya queremos jugar, ya son varios años en la sala de espera No sé medicina pero el sapopazo y el pelo que mejor lo pera No me digas envidioso, solo por no compartir tiempo con cualquiera Aquí hay una cena, voy a hablar carajo como pa' quedarnos afuera Hoy bajo la musa miraba confusa pero a los ojos me miró Buscando cobijo, cero compromiso, discúlpeme la interrupción Solté una sonrisa, respondió de prisa, la pasamos a Camilor Que tome haciendo lo que me concentro porque hoy daremos los dos Hoy me siento bendecido, somos rappers con aureola O la mantengo constante o el business no nos funciona No suena tan picante, mejor ahorrenos el ola Aquí contamos con abacos, solo usamos las bolas A mí solo una jirafa me habla de aires de grandeza Se juntaron estos genios de colecciones La pieza no haya ni cómo pegar, neta que me dan vergüenza Este feed, tu dildo favorito pues trae doble cabeza Nos gusta exigirnos en cada renglón, aportamos versos con astucia Cargamos un código X y le limpia pero con la mente bien sucia Fallarme a mí mismo, fallar a mi madre sería lo único que me angustia Me agarré los huevos y me pregunté, Rubén, ¿le ator a su renuncia? Si estoy en mi alcoba por un par de horas saben que el pelón algo trama También puede ser que ande en modo relax, tirando barra con mi dama Cerrarme a lo nuevo es igual a pensar y decir que la tierra aún es plana Yo también puedo hacerme un sí que pegué si se me pega la gana Ya nos dio sed, encargo unas negras por Guavi Hoy me siento inspirado, quiero beber de ese cáliz Es de esa popa pero que suene hasta Cali Mi lápiz se mueve solo sabes, Charlie, Charlie No son elogios, nos ganamos el prestigio Prodigios del rap preservando los principios Las mentes más sucias con los textos más limpios Subiendo escaleras hasta llegar al Olimpo Las mentes más domem a lo